Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Caro, por la presentación. Justo hoy vamos a hablar un poco de qué es blockchain y cómo podemos comprender un poco más sus arquitecturas. Bueno, pues vamos a iniciar con la pregunta que yo creo que muchas personas se hacen, muchas de nosotros nos hemos hecho y pues hay mucha información en la red también que a lo mejor no nos ha quedado claro algunas. Y pues bueno, en pocas palabras, blockchain es una cadena de bloques. Esta cadena de bloques es digital, quiero decir que es una lista digital de registros de datos en constante crecimiento. Y bueno, actualmente el crecimiento ya no es constante, sino exponencial. Dicha lista se compone de muchos bloques de datos que están organizados en orden cronológico y están vinculados y protegidos por pruebas criptográficas. Que esta es una de las bondades de blockchain. Un activo puede ser tangible, por ejemplo, una casa, un auto, dinero en efectivo, terrenos o intangible. Así como la propiedad intelectual, una patente, derechos de autor, marcas y muchas otras cosas relacionadas a lo no tangible. Y prácticamente cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en una red de blockchain, reduciendo el riesgo y los costos para todos los involucrados. Blockchain, pues como tal, tiene varios casos de usos. Uno, y creo que es el más popular, que es coleccionar arte e inversión. Aquí, pues generalmente, casas de subasta que comercian con arte, pues adoptan la tecnología a través de los NFTs como forma de permitir a los coleccionistas e inversores que obtengan la propiedad de sus obras de arte sin necesariamente tener esa posesión física. O sea, sin necesariamente tener la obra de arte de manera física. Y, pues bueno, ya sea que se trate de una imagen hasta en formato JPG o un, no sé, una obra maestra de Picasso que se haya seccionado en NFTs, pues ahora es muy fácil o es muy común poder comprar, coleccionar e invertir en NFTs basados en tecnología blockchain, ¿no? A través de plataformas conocidas como el trading. Y, bueno, otro caso de uso son las finanzas descentralizadas. Blockchain y las de FIM van juntas. O sea, es como si nosotros fuéramos, es como la pizza y la cerveza. O sea, van juntas. Son innovadoras las aplicaciones de DeFi que pueden rastrar transacciones seguras al mismo tiempo que eliminan la necesidad de tener, pues, lentos y sobre todo costosos e intermediarios cuando nosotros hacemos ese tipo de transacciones. Entonces, blockchain mantiene un historial de previas transacciones para los auditores y, pues, también las aplicaciones DeFi están disponibles para préstamos, remesas, inversión y, bueno, o sea, son muchos casos de uso para las DeFi. Y puede ser que las DeFi y las criptomonedas sean la aplicación que asigne a la tecnología de blockchain, justo esa seguridad. Otro de los casos de uso es la cadena de suministro. Actualmente, pues, fabricantes, vendedores y consumidores tienen intereses en rastrear las cadenas de suministro desde sus fuentes originales, o sea, hasta la cesta del consumidor. Pues, ya sea que se verifique que los alimentos no contengan contaminantes inorgánicos, pues, que se pueda asegurar que las tasas de importación son pagadas, ¿no? Que no contengan, pues, a lo mejor hay vicios ocultos desde las aduanas y, pues, bueno, muchas otras situaciones que se puedan presentar. Blockchain, pues, puede jugar o juega actualmente ya en algunas soluciones aplicadas un rol clave, clave en el rastreo de productos a lo largo de su viaje, desde la creación hasta el uso. Y, bueno, actualmente, un caso más tangible, pues, es Walmart, ¿no? Walmart ya está usando blockchain para rastrear la cadena de suministro de alimentos que venden en algunas de sus tiendas y, pues, obviamente en algunos países, ¿no? El primero, pues, puede ser Estados Unidos. Y, pues, bueno, criptomonedas y tokens. Creo que de criptomonedas y tokens todos hemos hablado y, pues, bueno, ninguna discusión acerca de blockchain. Es tarea completa sin reconocer este caso de uso dentro de la revolución, que son las criptomonedas. Las criptomonedas modernas dependen mucho del anonimato. La transparencia, inmutabilidad y seguridad, pues, son características que deben de llevar en bebidas. Sobre todo la seguridad en los leches, que son los libros abiertos basados en blockchain, que, pues, también funcionan como activos digitales. Y el principal caso de uso para blockchain es el soporte de criptomonedas y tokens. Otro caso de uso puede ser los videojuegos. En el mundo de los videojuegos actualmente, la apuesta tecnológica, pues, proporciona un registro que establece, pues, a lo mejor la aleatoriedad de los juegos de datos, por ejemplo, de póker y de esos eventos de juegos que ya se realizan a través de Web3. Blockchain puede registrar las fortalezas, desde las fortalezas del jugador en juegos de rol. Y las ganancias, pues, en juegos de azar, ¿no? O en juegos de ganancias económicas. Otros casos de uso pueden ser el seguimiento de las credenciales, la votación electoral con blockchain, los medios de comunicación pueden, pues, rastrear y hasta guardar sus activos mediante blockchain, bienes raíces, viajes y ocio, entretenimiento, pues, son solo por mencionar algunos casos de uso. Y, pues, bueno, ¿cómo funciona? Los componentes claves de la arquitectura de blockchain son, pues, las transacciones. Las transacciones es un momento que tiene lugar dentro de la red cuando un par envía información a otro par. Es decir, que es un elemento clave, pues, de cualquier blockchain. Sin una transacción no habría ningún propósito de usar, pues, blockchain, ¿no? Una transacción consta de información, incluido, pues, información como el remitente, información del receptor y el valor. Aquí no quiere decir que uno sea menos importante que el otro, ¿no? Simplemente que, pues, todos van de la mano y una transacción contiene todos esos datos. En el sistema actual, pues, tenemos o se da mucho los casos que están separados estos tres actores o agentes, ¿no? Entonces, es muy similar a una transacción realizada, pues, en plataformas modernas de tarjetas de crédito o de entidades bancarias. Entonces, la única diferencia es que la transacción aquí se realiza sin una autoridad centralizada y lo vamos a ver más adelante. ¿De qué se trata eso de la centralización? Otro de los elementos son los bloques o componente de blockchain. Pues, en los bloques se almacena generalmente de forma lineal, donde el último bloque se adjunta, pues, trae adjunto embebidamente el bloque anterior, ¿no? Esto es de una forma, pues, gráfica, diciendo. Cada bloque contiene datos y estos datos, pues, tienen una estructura. La estructura de los datos almacenados generalmente dentro del bloque está determinada por el tipo de blockchain y cómo gestiona los datos. Otro de los componentes muy importante y que, pues, sí es como que algo que debemos nosotros de siempre tener presente es la minería. La minería es una parte importante de la red blockchain porque la creación de bloques requiere un esfuerzo en mundo real, ¿no? O sea, alguien tiene que crear ese bloque para que yo pueda, pues, visualizar o pueda gestionar o pueda interactuar con ese bloque. Y es proporcionado por la minería. La minería se realiza a través de trabajo eléctrico o gastando unidades computacionales para justo resolver acertijos matemáticos que generalmente son muy complejos. Generalmente, y, pues, esa es la razón de ser de blockchain, ¿no? Que todo sea complejo en el procesamiento y que, pues, justo tenga una visión descentralizada conforme a la arquitectura de blockchain. Y, bueno, otro de los componentes es el consenso. La última parte de la arquitectura de blockchain, justo, pues, que no es menos importante, es el consenso. El consenso es el método mediante al cual se valida una transacción y cada blockchain puede tener un método de consenso diferente. Entonces, por ejemplo, Bitcoin utiliza un método POU, mientras que Ethereum utiliza un método POS, que lo vamos a ver más adelante también. Y, bueno, pues, ¿cómo funciona? Aquí el paso uno es que, ya que conocemos los componentes, nosotros, pues, en el primer paso solicitamos una transacción. La transacción puede transferir información o algún activo de valor monetario. Entonces, generalmente, pues, este es como el nacimiento de mi transacción de blockchain, ¿no? El paso dos es que se crea un bloque para representar esta transacción. Sin embargo, la transacción aún no está validada. O sea, la transacción aún no es válida. Entonces, en paso uno yo solicito la transacción por, o sea, es solicitada una transacción por una parte, ¿no? Generalmente, actual no hay mucha tecnología como Boots que puedan hacer esto, ¿no? Siempre es por un suelo. El paso dos es crear un bloque para esta transacción. Y el paso tres es que el bloque con la transacción ahora envía a los nodos de la red. O sea, ya con esta transacción, pues, envía a los nodos de la red, ¿no? La información de la transacción enviada a los nodos de la red se tiene que hacer para su validación. Cada bloque consta de los datos, el hash del bloque anterior y el hash del bloque actual. Ahora, ahorita veremos que es un hash. Y en el paso cuatro, los nodos ahora comienzan a validarse de acuerdo al método de consenso utilizado. Entonces, otro ejemplo pudiera ser que en el caso de Bitcoin se utiliza, pues, el método POV, ¿no? Para poder hacer esa validación. Y en nuestro paso cinco, pues, después de una validación exitosa, el nodo ahora recibe una recompensa. Recibe una recompensa y esta recompensa se recibe basada en el esfuerzo, ¿no? O sea, siempre va a ser no un tema de proporcionalidad, sino en el esfuerzo que, pues, tiene la red y el método para poder adquirir valor. Y en el paso seis, pues, la transacción ya está completa. Y ya está dentro de la red de blockchain, ¿no? Entonces, en pocas palabras, así es cómo funciona blockchain. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco de las arquitecturas blockchain. Blockchain está basado en arquitecturas distribuidas y descentralizadas. Ha habido un poco de dilema en todos los foros en la red del por qué sí es distribuido, de que el por qué sí es descentralizado y por qué tiene que formar parte de ambas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que no existen nodos centrales ni terceros de confianza. Es por eso que es un sistema distribuido, pero también descentralizado. Lo que en sí mismo hace que, pues, esta arquitectura sea segura por no tener un único punto de ataque. Y bueno, en el caso de las blockchain no permisionadas, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum, que también es una blockchain no permisionada, el acceso de las mismas es libre. O sea, todos podemos entrar a esas blockchain, ¿no? Y las transacciones que se realizan en estas plataformas, pues, son seguras, gracias al uso de criptografía del tipo asimétrica, de clave pública, perdón. Y, pues, que asegura los intercambios de valor entre los diferentes nodos de la red. Entonces, pues, las arquitecturas distribuidas y descentralizadas. Generalmente, blockchain, pues, tiene este dilema, pero blockchain está basado en arquitecturas distribuidas y descentralizadas. Y, pues, es importante entender, pues, las principales propiedades funcionales y no funcionales de la tecnología blockchain. Para tener, pues, justo un buen diseño de arquitectura apoyando, yo creo que una eficiente infusión tecnológica. En especial porque los sistemas basados en blockchain son distintos que los sistemas tradicionales. Pues, hay que considerar en estas arquitecturas, configuraciones, funcionalidades de una red para analizar su impacto en cada atributo de calidad del sistema. Entonces, actualmente la seguridad, la calidad y el rendimiento en los sistemas, en un esquema tradicional, por decirlo, de Web2, pues, es muy importante contemplarlo. Y en Web3, pues, también se trasladan los mismos hitos, pero implementados de una manera diferente. Entonces, las arquitecturas distribuidas y descentralizadas son la base de la tecnología. Actualmente hay distintos tipos de arquitecturas. Y, bueno, los sistemas distribuidos se basan en participantes permitidos. O sea, lo que significa que se conoce al participante en el sistema. En este caso, el participante es un nodo dentro del sistema distribuido. Y, pues, bueno, hay algunos argumentos dentro de la red que, pues, dicen que estos sistemas son más adaptables a las necesidades de las instituciones financieras y sus necesidades regulatorias. Lo que ya hablábamos de los casos de uso, por ejemplo, las GIFI y criptomonedas. Y, bueno, un sistema distribuido es una colección de elementos con autonomía que no tienen concepto de niveles. O sea, es escalable. Si el aumento desde el mando de los servicios se puede suplir con una aportación de recursos siempre y cuando el coste de añadir un usuario sea constante. Entonces, espero haberme dado a explicar. Si no, al final, si nos da tiempo, podemos resolver ahí preguntas. Entonces, un sistema descentralizado tiene participantes sin permiso. O sea, lo cual significa que cualquier nodo puede participar en el sistema sin ser comprobado antes. Entonces, las redes de blockchain son políticamente descentralizadas. O sea, nadie las controla y arquitectónicamente descentralizadas. Lo quiero decir. No hay un punto de falla de infraestructura o infraestructural. Pero son lógicamente descentralizadas. Pues, ya que hay un estado acordado. O sea, y el sistema se comporta como una sola computadora. Entonces, es por eso que debemos de comprender, pues, qué es la distribución y qué es la descentralización. Y, pues, bueno, como arquitectura, generalmente, en un sistema actual o en un sistema común de tecnología o de TI, generalmente se define como los componentes y contenedores que hacen la estructura general de un sistema. ¿Qué quiero decir? O sea, que, pues, puede incluir más detalles como qué tipos de componentes son, dónde están alojados, si son códigos de desarrollo o herramientas de terceros, además de otros detalles. O sea, igual, según algunas definiciones en la red, pues, se puede definir arquitectura de software de un programa o sistema de cómputo como la estructura del sistema o de las estructuras del sistema. La cual comprende los componentes, las propiedades vistas exteriormente de los mismos y las relaciones que tienen entre ellos. O sea, en este caso, la arquitectura, pues, restringe la implementación de ese sistema desde las decisiones iniciales de diseño. Entonces, pues, la arquitectura siempre nos va a permitir, en cualquier software, ya sea en Web2 o en Web3, nos va a permitir alcanzar los atributos de calidad, pues, logrando tener una representación abstracta y transferible del sistema, que es un diagrama muy similar al que está aquí en la imagen, ¿no? En blockchain tenemos tres tipos de arquitectura. Arquitectura pública, privada, federada o de consorcio. Y, bueno, actualmente, pues, ya se definen algunas iniciativas como arquitectura, ¿no? Conforme va avanzando la tecnología. Entonces, la arquitectura de blockchain pública, pues, cualquiera puede participar en la red. La información pública de la transacción está disponible para todos. Sin embargo, esto no significa que los datos privados de una transacción ya no estén disponibles. Entonces, es dependiendo de cómo nosotros configuremos nuestra transacción. En general, estas redes o estas arquitecturas son transparentes. Y los usuarios, pues, son anónimos. Ningún participante tiene más derecho que los demás. Que esto, pues, es una de las bondades de las blockchain públicas. Y, pues, no hay administradores de la red. El procedimiento justo para participar es descargar una aplicación. Ya sea, pues, de cualquier blockchain pública, ¿no? Conectarse de forma automática con un número de participante, con un número de usuario o un nodo. Y, pues, a los que se les solicita una versión más actualizada de la cadena de registros. Aquí, pues, puede tomar minutos o horas, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros querramos hacer tan compleja nuestra transacción y nuestra interacción con esa blockchain. Una vez que, pues, nosotros como usuario hicimos la copia actualizada de toda la cadena, pues, tenemos los mismos derechos y deberes que el resto de los participantes a la hora de proponer y validar transacciones. Entonces, la forma de validar las transacciones en la arquitectura de blockchain pública es mediante lo que se conoce como protocolos de consenso. Entonces, este de protocolos de consenso lo tenemos que tener bien presente. Y algunas de las redes públicas más conocidas son Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, y, pues, que tienen, además, generalmente una moneda asociada. Entonces, estas arquitecturas públicas generalmente, pues, ya tienen una criptomoneda, perdón, asociada. Entonces, pues, si nosotros queremos andar más en eso, pues, podemos buscar la documentación de soporte que generalmente está en GitHub de cada una de estas arquitecturas públicas. Entonces, una arquitectura de blockchain privada, pues, es cuando se trata de que nadie puede acceder a esa blockchain. O sea, hay un único administrador o un grupo de administradores, ya sea una persona que se identifique como persona física, como persona moral, o el conjunto de nodos también determinan que pueden unirse a la red, ¿no? Los nodos ya pueden estar como que con esas reglas definidas. Las redes blockchain privadas son aquellas donde el control está reducido a una única entidad o una persona y, pues, esta única entidad, lo vamos a llamar así, se encarga de mantener la cadena, dar permisos a los usuarios que a lo mejor deseen participar, que deseen proponer, que deseen proponer transacciones y, pues, aceptan también los bloques. Entonces, hay una característica que a lo mejor le da igualdad a las federadas, que, pues, solo tienen una entidad a cargo. Entonces, en esta arquitectura privada no hay ningún tipo de descentralización ni de consenso puesto por toda la información, o sea, toda la información es controlada. Y por una única entidad que controla la red. Entonces, la mayor parte de la comunidad actualmente en Web3 no considera estas redes como verdaderos blockchain. O sea, ya que no cumple a lo mejor ninguno de los procesos para lo que estaba idealizada la tecnología, sin embargo, para algunos casos de uso, pues, algunas empresas los han adoptado para hacer su propia blockchain y su propio sistema, que, pues, ellos puedan administrar y que, pues, ellos puedan darle el seguimiento o gestionar, pues, desde su entidad, ¿no? Otra de las arquitecturas es la arquitectura federada o de consorcio. Y, pues, bueno, la arquitectura federada o de consorcio combina las mejores características de blockchain públicas y privadas. Es como una mezcla. Y también, pues, está muy controlada y es la más adecuada también para blockchain empresariales, que justo es la que muchas empresas que ofrecen servicios de blockchain, pues, la adoptan para poder ofrecer sus servicios de blockchain. Entonces, son las más solicitadas este tipo de arquitecturas para construir soluciones compartidas, para ya sea gobierno, empresas, asociaciones, y en general no son abiertas a la participación del público. Sin embargo, pues, sí toman algunas decisiones basado en lo que vaya pasando en la comunidad de las arquitecturas públicas. Entonces, aquí un número determinado de organizaciones, entidades, compañías, personas, se encargan de administrar la red y es un conjunto de responsabilidades y, pues, mantienen las copias sincronizadas de sus registros. Entonces, el acceso, generalmente el acceso mayoritario es mediante una interfaz web que, pues, los administradores ponen a disposición, ¿no? Es como una web app donde nosotros entramos y, pues, podemos ahí tener disponible la información, ¿no? Entonces, a nosotros como usuarias no nos comparten una copia de la cadena como en las redes públicas, ¿no? Como si estuviéramos interactuando con una red pública o una arquitectura pública de Ethereum. Entonces, una arquitectura de blockchain federada o de consorcio, por ejemplo, puede ser o ya está haciendo caso de uso para industrias como salud y finanzas. Ahí tienen un volumen, pues, muy grande de transacciones y, pues, entre distintas entidades con una alta necesidad de confianza. Entonces, pues, estas arquitecturas también son adoptadas por empresas que desean hacer sus soluciones de blockchain, pues, basadas en más el seguimiento real de su producto como cadena de suministro para poder, pues, darle más credibilidad. Actualmente ya hay casos de uso donde la industria de fármaco ocupa blockchain para dar el seguimiento a toda esa trazabilidad de los medicamentos que, pues, comercializa. Y, pues, bueno. Hay otro hito que son las redes que no se han convertido aún en arquitecturas, pero son los servicios de blockchain as a services, ¿no? Los bases. Entonces, pues, grandes compañías de tecnología ofrecen servicios blockchain en la nube. Entonces, este tipo de servicios, pues, traen un tipo de arquitectura blockchain de consorcio o federada y también trae características de arquitecturas públicas, pero solo para ciertos servicios, ¿no? Y los servicios que ofrecen, pues, no solo consisten en el almacenamiento de la información, sino que también ofrecen, pues, un aumento de seguridad porque ya involucran las tecnologías con las que actual trabajan. Entonces, y, pues, proporciona a los usuarios la necesidad de no invertir en hardware para poder instalar o comenzar a utilizar sus herramientas o sus soluciones. Entonces, pues, una de las bondades de ocupar soluciones como blockchain as a services es que nosotros trabajamos en un entorno e interfaz mucho más agradable y, pues, podemos tener nuestro propio nodo sin necesidad de programarlo, ¿no? Que es mucho de la tendencia que se viene ahora, el no-code. Y, pues, bueno, ¿qué son los métodos de consenso? ¿Qué es? Pues, los métodos de consenso generalmente son una parte integral de cualquier tipo de blockchain. Determina cuán eficiente, rápida y segura es una transacción. Y, pues, bueno, vamos a ver varios métodos de consenso. En este momento, justo hay toneladas de métodos de consenso y ustedes, pues, si se meten a la red y buscan métodos de consenso, pues, les van a aparecer miles, ¿no? Pero aquí, pues, para simplificar la presentación, vamos a cubrir los cuatro más populares, ¿no? Que es el Prop of Work, que, pues, este método es el primer método de consenso utilizado por una red de blockchain y, además, fue introducido con Bitcoin. Entonces, en este método de consenso, perdón, hay mineros que son responsables de validar una transacción y, pues, se necesita encontrar el hash de un nuevo bloque para poder agregarlo a la red. Entonces, pues, ahorita vamos a entender qué es un hash. El otro método de consenso es un Prop of Stake, que es un POS, y, pues, bueno, se utiliza por la red de blockchain de segunda generación como Ethereum, ¿no? Entonces, tiene un enfoque completamente diferente, ya que no requiere como Bitcoin un gran consumo de energía. El hablar de consumo de energía sí tiene que ver con hardware, hardware, perdón, y con soporte de infraestructura tecnológica. Entonces, si quieren saber más de eso, igual al final les dejo mis redes para que lo podamos como que ver más preciso. Otro método de consenso es el DIPOST. Y, pues, bueno, esta es la nueva participación delegada, que es un mecanismo de consenso más rápido y, pues, es más conocido por una implementación EOS, que también es otro tipo de protocolo que están manejando las arquitecturas de blockchain públicas. Y a menudo se le conoce como democracia digital. Entonces, gracias a su sistema de votación ponderado, por estaca, por así decirlo, ¿no? Y la forma en la que funciona generalmente, o la forma en la que funciona, pues, es, pues, los usuarios votan por delegados a quienes se les dé el poder de obtener ganancias de ejecutar un nudo completo. Y, pues, bueno, el otro método de consenso es la tolerancia de práctica fallas bizantinas. Y, pues, esta es una forma de resolver el problema de los generales bizantinos, que es algo que, pues, también es como de parte de la historia, ¿no? Y permite a los nodos decidir si aceptan o rechazan la información enviada. Entonces, pues, bueno, un poco de los métodos de consenso. Las funciones hash... Un minuto. Sí, gracias. Son conocidas como funciones de resumen, que, pues, utilizan un algoritmo matemático, transforman un conjunto de datos en un código alfanumérico y, pues, con una longitud fija. Y, pues, da igual la cantidad de datos que utilice, muchos o pocos, el código resultante tendrá siempre el mismo número de caracteres. Entonces, las funciones hash, pues, ¿cómo funcionan? A través de una entrada de datos. Se hace el procesamiento de los datos a través de una función. Y, pues, se genera una cadena de caracteres, ¿no? Aquí tenemos las características. Es fácil de calcular, comprensible, funcionamiento de tipo de avalancha, resistencia débil y fuerte a colisiones. ¿Qué quiero decir? Que, pues, en términos técnicos, pues, al hacer las pruebas, el valor del hash tiene que tener, pues, un valor criptográfico de alta escalabilidad. Y, pues, son irreversibles. Y este es un ejemplo de las funciones hash.